¡Suscríbete! La Asociación Argentina de Tenis informará acerca de la posibilidad de disputar la serie con público en las tribunas Hablamos un poco ahora de fútbol argentino donde con doblete de Escoco se llevó el triunfo Newell's All Boys 2 a 1 ante San Lorenzo Donde Newell's impuso 2 a 1 ante San Lorenzo en su segundo amistoso de pretemporada Donde el equipo de Gamboa empezó perdiendo pero en los últimos 10 minutos finales apareció Nacho Escoco para dar vuelta al marcador y darle el triunfo al conjunto rosarino Nos vamos a la vereda del frente donde tenemos a un Rosero Central que le ganó a Unión con dos goles de Rubén Donde en su primer amistoso de pretemporada Rosero Central se impuso por 2 a 1 ante Unión enigente a Rollito Ya que los goles del Canalla los marcó Marco Rubén Mientras que el Cañete fue el encargado del descuento del conjunto Santa Fe Cieno en un partido que se dividió en dos tiempos de 30 minutos Seguimos informando en TVMAS